Clínica Médica Ángeles, profesionales en la salud que inspiran confianza. Concentrados en tu salud, te ofrecemos consulta y cirugía general, ultrasonidos, ginecología, pediatría, electrocardiograma, laboratorio clínico San José. Y para tu mayor comodidad, contamos con servicio de taxi las 24 horas del día. Visítanos en calle Tenango Sin Número, Puerto de la Cruz Verde, en Chapuacán, Hidalgo. O contáctanos y agenda tu cita al 55 32 74 23 29 o al 771 330 18 71. Clínica Médica Ángeles, con buen trato y amabilidad, es el lugar ideal para el cuidado de tu salud en toda la región. Clínica Médica Ángeles, profesionales en la salud que inspiran confianza.